El sol nos sorbió ayer sobre la arena, nos envolvió el rumo suave y barbada, tu cuerpo, tu cuerpo me dio calor, tenía frío, y allí, en la arena, entre los dos, nació este poema, este pobre poema de amor para ti. Resultó mi flor, mi historia de amor, mi escaricia de humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pez, mi viejo reza, mi peta, la fe que perdí, mi camino y mi careta, mi dulce placer, sueño y ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi panantia, mi caña verano, mi riqueza, mi leño, mi hogar, mi lecho, mi paz, mi nobleza, mi fuente, mi ser, mi marco, mi rueda, mi venena, donde te sentí, donde te escribí mi poema. ¡Gracias!